Si estás aquí, puede que te estés preguntando por qué tantas personas se enamoran de los gatos ragdoll. Y es que estos maravillosos felinos tienen mucho que ofrecer. En este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre los gatos ragdoll. Verás cómo se trata de unos gatos fascinantes y llenos de sorpresas. Vamos ya mismo con el primero de los datos que debes conocer. Los gatos ragdoll son una raza muy joven. Su historia comenzó en los años 60 en California. Allí vivía una mujer llamada Ann Baker, que era una criadora de gatos. Y de la forma más sencilla creó esta nueva raza. Lo que hizo fue coger una gata de pelo largo que vivía en la calle y la cruzó con otro gato de pelo largo. Los gatitos que nacieron de esta unión fueron los primeros ragdolls. Ann quería crear una raza de gatos con un pelaje largo y suave y un carácter amigable. Y así nació el ragdoll que conocemos hoy. Pero hay algo muy misterioso en todo esto. No sabemos exactamente qué tipo de gatos usó Ann para crear a los ragdolls. Algunos dicen que pudo haber usado gatos siameses, birmanos o persas. Por eso el precioso color de sus puntas, como la cara, las patas, la cola y las orejas, es a día de hoy todo un enigma. Los gatos ragdoll son unos verdaderos amantes de las caricias. Estos gatitos son muy cariñosos y necesitan mucha atención y amor de sus dueños. ¿Has visto a un gato seguir a su dueño por toda la casa? Pues justo eso es lo que hacen los ragdolls. De hecho, te seguirán hasta el baño. Además, les encanta recibir abrazos, besos y mimos. Son gatos muy sociales y les gusta vivir con otras mascotas. Y en cuanto a los niños, los ragdolls son muy pacientes y gentiles. Se llevan bien con todos los que son amables con ellos. Pero recuerda, a veces también necesitan su espacio. Hay momentos en que prefieren estar solos, así que si parece que prefieren estar a solas, es importante que les dejes tener su tiempo. Es su forma de decirte, necesito un descanso. Respeta su decisión y serán tus amigos para siempre. Si buscas un gato grande, los ragdolls son para ti. Se trata de una de las razas de gatos más grandes que existen. De hecho, ¿sabías que los ragdolls machos pueden llegar a pesar entre 7 y 9 kilos? Y las hembras, aunque son un poco más pequeñas, también son muy grandes y su peso oscila entre los 4,5 y los 7 kilos. Para que te hagas una idea, son incluso más grandes que otros gatos grandes. Son más pesados que los maincon, que pueden llegar a pesar hasta 8 kilos. Y que los gatos bosque de Noruega, que pueden llegar a pesar hasta 7 kilos. No te dejes engañar por estos adorables gatitos. Tener uno sería como tener un pequeño león, pero mucho más cariñoso. Los gatos ragdolls se adaptan muy bien a vivir con otras mascotas. Ya sean otros gatos, perros e incluso conejos, los ragdolls suelen llevarse bien con todos. Son unos felinos muy tranquilos y no acostumbran a empezar peleas con otros animales. Pero hay algo muy importante que tienes que recordar. Al presentar a tu ragdoll a otras mascotas, tienes que hacerlo poco a poco. Así todos tendrán el tiempo necesario para acostumbrarse al nuevo compañero. Es por eso que si ya tienes mascotas en casa y estás pensando en agregar otra, los ragdolls son una excelente opción. Son cariñosos, grandes y se llevan bien con otros animales. ¿Qué más puedes pedir? Los ragdolls son una elección perfecta para tener un hogar lleno de amor y armonía. Aquí tienes un dato que seguramente no sepas. Los gatitos ragdolls nacen completamente blancos. Aunque no lo creas, al principio son de color blanco puro, manteniéndose en un ambiente cálido. Es cuando nacen y empiezan a exponerse a temperaturas más bajas cuando su pelaje empieza a cambiar de color. Esto sucede durante las primeras dos semanas de vida, en las que comenzarán a mostrar el color y el patrón que les caracteriza. Pero ¿sabes qué? El color de su pelaje solo aparece en las partes del cuerpo que tienen una temperatura más baja, como las orejas, la nariz, las patas y la cola. Son como un lienzo en blanco que poco a poco va tomando color. Y ahora, antes de ver el siguiente punto, quiero que sepas que si entras en zonagatos.com barra regalo, te podrás descargar gratis una guía para aprender a educar a tu gato. Te dejaré el enlace en la descripción. ¿Quieres un amigo felino que te acompañe durante muchos años? Entonces un ragdoll es una elección perfecta. Los ragdolls son de las razas de gatos que viven más tiempo. Y aunque hay algo de debate, generalmente se acepta que pueden vivir entre 15 y 20 años. Hay que tener algo en cuenta. Esta longevidad se refiere a los gatos que viven dentro de casa. Si tu gato sale al exterior, puede estar expuesto a enfermedades y riesgos que pueden acortar su vida. Así que si quieres que tu ragdoll te acompañe muchos años, es mejor que le mantengas dentro de casa. Tu ragdoll puede tener el pelo más suave y sedoso que hayas tocado nunca. Pero ese pelo no se cuida solo. Los ragdolls requieren un aseo regular para mantener ese hermoso pelo en perfectas condiciones. Para ello, debes cepillar a tu ragdoll al menos dos veces a la semana. Usa un peine de cerdas anchas y así evitarás enredos y nudos. Además, cepillarle también te ayudará a distribuir sus aceites naturales, manteniendo su pelo brillante y hermoso. Ten cuidado sobre todo en primavera y en otoño, que es cuando los ragdoll mudan más el pelo. Durante estas épocas tendrás que cepillarlos un poco más a menudo. Si no lo haces, su pelo puede enredarse y causarles dolor. Una ventaja es que los ragdoll tienen una sola capa de pelo. Esto puede hacerlos más adecuados para personas con alergias. Pero recuerda, ningún gato es completamente hipoalergénico. Su saliva, orina y caspa también pueden causar alergias. Los ragdoll son como niños pequeños. No pueden resistirse a un buen juego. No son los gatos más activos del mundo, pero sí disfrutan de una buena sesión de juegos de vez en cuando. El juego es importante para ellos. Les ayuda a mantener su mente y su cuerpo activos, a aliviar el estrés y también a fortalecer el vínculo contigo. Puedes usar peluches suaves o pequeñas pelotas y también les encanta perseguir una pluma atada a un hilo. Pero además del juego, también puedes entrenar a tu ragdoll con nuevos trucos y comandos. Para ello, usa siempre el refuerzo positivo, como golosinas y elogios. Y recuerda, aunque son gatos muy inteligentes, lo mejor es mantener las sesiones de entrenamiento breves pero interesantes, para evitar así que se aburran. Estoy seguro de que has oído el dicho, los gatos odian el agua. Bueno, pues te diré que no todos los gatos lo hacen y los ragdoll son la prueba viviente de esto. A diferencia de la mayoría de los gatos, a estos hermosos felinos les encanta el agua. Esto les coloca en un selecto club de razas de gatos que disfrutan de la humedad, al igual que pasa con los gatos sabana. Así que la próxima vez que pienses en darle un baño a tu ragdoll, no te preocupes, probablemente lo disfrute tanto como tú. En resumen, como hemos visto en estos nueve puntos, los ragdoll son una raza de gatos extraordinaria, llena de misterios, encantos y características únicas que les hacen una opción ideal para cualquiera que busque un compañero felino. Y ahora, lo que quiero que hagas es que sigas aprendiendo sobre tu compañero felino. Y por eso te recomiendo que veas este otro vídeo que aparece en pantalla. En él te cuento las 20 cosas que tu gato necesita que sepas. Así sabrás qué es lo que le gustaría comunicarte si pudiera hablar. Toca la imagen para acceder al vídeo y enterarte de todo.